Le grita mentirosa a Aileen y materialista explota contra ella, de hecho podemos ver que ganó seguidores por encarar a Aileen, todo este más. Hola como estas, yo soy Roger, bienvenidos en este miércoles, increíble, y espero tu día esté siendo increíble, te mando un abrazo enorme, te quiero muchísimo. Pero bueno, comencemos con esto que se puso bastante bueno, ya se puso bueno esto, que vemos que ya encararon a Aileen, y justamente, o sea, es totalmente justo, ya vemos que encararon a Aileen y fue la materialista, que literal le dijo de frente, prácticamente le dijo de frente, que hubiera pasado si Rey, ella la invitaba, si Rey era el líder e invitaba a Aileen, ¿aceptabas o no? Y ella estuvo diciendo que sí. Y todo eso, materialista le estuvo diciendo que no hace congruencia, o sea, ¿cómo puedes decir que, o cómo puedes negar que vas a subir a Rey, y si aceptas si te hubiera invitado? No tiene nada de coherencia lo que dice Aileen Mujica, es lo que estuvo diciendo materialista, y muchos la aplaudieron. Fue un enfrentamiento bastante tranquilo, pero ya encararon a Aileen, y vemos a un regrupero que sí aceptó ya su derrota, ya aceptó que, pues, eso no tuvo nada de malo, según él, pero vemos a la gente, a la gente que no le gustó, esa doble cara que maneja Aileen. Y en otra parte de la conversación dice, ¿quiénes son ellos para meterse en mi vida? Y ella sí se mete en la vida de los demás, ella sí se va contra a Madison, por ejemplo, sí vemos que habla y que Monstro y no sé qué, vemos que sí puede hablar de ellos, pero no pueden hablar de su vida de Aileen, ¿no? O sea, es totalmente incongruente todo lo que estuvo diciendo Aileen. Fue dura, ¿no? Fue dura, fue dura, y como más ella, que siempre, como que da una imagen siempre de la, 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 y entonces de repente como que se puso como muy dura, y yo dije, la sentí rara, su energía rara. Como muy directa, como muy, yo dije, esta no es la que nos muestra qué es, es como, le está saliendo como un monstruo, ¿no? Pero tú te acuerdas. Y como te digo, muchos aplaudieron lo que dijo Materialista, que sí, le estuvo retando la cuestión, ¿no? Y fue totalmente válido, ¿eh? Aileen, de noche yo los he visto. Él se me metió un día a la cama y yo lo empujé. Mentira. Mentira, ese rapaz se ha metido un par de veces. Mentira. Me gustó esa parte de Materialista, no fueron gritos, fueron preguntas concretas, ¿qué hubiera pasado si él te invita? Y también estuvo diciendo Aileen que él nunca la metió a la cama. Y hay escenas donde hemos visto que Rey ha estado acostado con Aileen de noche. Eso ya lo vio la hija también, y entonces no hace sentido. Así de sencillo. Es cierto lo que dijo Materialista, no hace sentido lo que dice Aileen, pero bueno. Ya eso ya pasó, eso ya le damos vuelta a la página. Pero como te digo, muchos aplaudieron a Materialista. Materialista. Otro de los temas que también vimos es a Leida con Pepe que estuvieron platicando. Pero una Leida que se manipula, una Leida que dice que respeta, pero le dice monstruo a Madison. Una Leida que habla de Pepe, pero y lo pone como que él es el que está intenciando y no es cierto. Vimos a una Leida que manipula, así lo diría yo. Manipula a Pepe. No sé qué tanto haya escuchado, pero por lo menos una sí me compartió. ¿Qué dijo o no? Básicamente que te dijo, mira ahorita por estrategia ni te cambies de cuarto porque si no, ella va a pensar que fue un juego y número dos va a pensar que lo hiciste por estrategia. Entonces te van a linchar. Así es sencillo. Y yo creo Pepe también trae como en mente, en claro de que pues a Leida no es totalmente transparente. Por lo menos espero que sí abra los ojos. Y como te digo, muchos mencionan que no le conviene a Pepe. A Leida no le conviene a Pepe, así es sencillo. Prefieren a Dania con Pepe y a Leida con Arturo Carmona. Los que son como que les gustan más y los que son tóxicos con tóxicos. Es lo que estuvieron diciendo ahí en redes sociales. Así es sencillo, así de directo. Es lo que estuvieron diciendo en redes sociales. Dímelo, ¿qué opinas de esta situación? ¿Apoyas a Materialista o no la apoyas? Estaré leyendo tus comentarios. Y con esto me despido. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos en un próximo videito. En la tardecita. Te quiero muchísimo. Sigue disfrutando tu miércoles. Y nos vemos en la noche. Una noche calurosa. Bueno, por lo menos acá hace calor. Está medio pesadito ahorita el calorcito. No soy tan fan del calor. Soy más del frío. Team frío. Pero tú dime lo que opinas. De toda esta situación que ya se puso muy, muy caliente. Te quiero mucho, cuérete. Bye bye.